y en todos los grupos con los cuales trabajamos a lo largo y a lo ancho de todo el país, cómo nuestro extraordinario pueblo tiene una dificultad y encuentra una manera de superar esa dificultad y genera una sensibilidad y un mundo particular que es tan importante poder conocer para los que no participamos de ese mundo particular. Y eso quería agradecérselos fundamentalmente a todos ustedes porque ustedes generan una sensibilidad particular a partir de su dificultad que nos enriquece a todos y que viene a constituir esta diversidad que somos los argentinos, esta enorme diversidad enriquecedora que tenemos los argentinos y que conforma nuestra identidad. Yo quería agradecer la presencia de Vicky Montenegro que tanto sabe sobre el tema de identidad y que tanto ha luchado por este tema y sigue que está con nosotros en la lista del Frente para la Victoria, candidatos a diputados porque creo que esta conformación, este crecimiento en ir descubriendo cuáles son todas las vías por las cuales construimos nuestra identidad de argentinos es un momento especial y es fantástico y esto surge gracias a la ley. Aprendimos gracias a la construcción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual cómo piensan, cuáles son las dificultades, cuáles son los deseos de los pueblos originarios cuáles son los deseos de todos los sectores del país con esta enorme diversidad y esto nos ha enriquecido a todos. Por eso... ¡Gracias! ¡Gracias!